En su primer encuentro, Caribbean Storms y Marrones venció a Búcaros en un partido bastante apretado. En el segundo partido, el equipo isleño perdió contra el bicampeón del torneo, Titanes de Barranquilla. El profesor Rodolfo Fonseca debió hacer ajustes en su tercer encuentro contra Piratas de Bogotá, partido que ganaron por un marcador de 96 por 87. Hoy en su partido número 4, el equipo isleño se está enfrentando al Team Cali en la burbuja del Evangelista Mora, donde se lleva a cabo el torneo profesional de baloncesto colombiano. Por el equipo San Andresano han sobresalido los extranjeros Dante Green, Luis Almanza y por los locales Franklin Forbes y Jerry Downs. Según el profe Fonseca, el entrenador de los Caribbean Storms y Marrones, el baloncesto ha venido cambiando. Los equipos se están metiendo mucho de tres, este nuevo básquetbol que han traído desde que los Golden State Warriors inventaron esto del tiro de tres. Ahora todos los jugadores tiran y pues ellos enseñaron de que cualquiera podía tirar y ustedes vieron a ellos lanzando, a nuestros grandes lanzando. Y ahora todo el mundo tira y se tira más rápido por los 24 segundos, por lo tanto hay más posiciones que cuando eran 30 segundos. Esto genera más ofensiva y por lo tanto genera más bulto. Colectivamente el equipo ha mejorado las falencias en defensas reflejadas en partidos anteriores. Y se está acoplando con los ajustes hechos por el estratega costarricense Rodolfo Fonseca. ¡Gracias! ¡Gracias!